¡Suscríbete al canal! Y luego pasó a ser detective. Así es. La razón por la que le pregunto todo esto es porque he recibido un email muy interesante que alguien me envió, donde cuenta que escribió un email a Scotland Yard donde les decía atraparon al HSBC blanqueando cientos de millones de dólares procedentes de los carteles de la droga y del terrorismo mexicano. Las autoridades estadounidenses lo sancionaron con una multa récord de 1.200 millones de libras. El dinero procedente de la droga del HSBC ha propiciado el asesinato de muchos cientos de personas en México, a menudo decapitados en masa o quemados vivos. Estoy seguro de que la policía metropolitana está investigando activamente quién es el responsable de este delito en el HSBC. ¿Cuándo podemos esperar que la policía arreste a alguien relacionado con esta atrocidad? Y la respuesta de Scotland Yard fue, no tenemos jurisdicción en el Reino Unido. La policía metropolitana solo sirve en Londres. Por tanto, no podemos tramitar su solicitud. Puede contactar a la Interpol. Y entonces, este caballero les contestó diciendo, gracias por la respuesta. Pero el banco británico HSBC está dirigido y controlado desde su sede central ubicada en Canada Square. Número 8, Canary Wharf, en London, Docklands, en el distrito de las Torres Hamlets. Así que, ¿qué está pasando? Aparenta que se sacan el problema de encima, patean la pelota para afuera. ¿La patean afuera? Se lo sacan de encima. Está claro que se sacan el problema de encima, ya que este ciudadano está preocupado porque el HSBC es un banco británico implicado en el blanqueo de dinero procedente de los carteres mexicanos de la droga. Eso es algo irrefutable, y no es un supuesto delito porque lo admitieron y provocaron que en México miles y miles de personas acaben decapitadas y quemadas vivas. Así que es un ciudadano preocupado. ¿Debería preocuparse la población británica? Creo que la población británica debería estar preocupada, naturalmente. Es absolutamente escandaloso que este banco y este hombre da en el blanco cuando afirma que su sede central está aquí. Y por cierto, el banco mexicano que blanqueó ese dinero pertenece en un 99,9% a otra entidad del HSBC llamada HSBC Latinoamérica, propiedad en un 99,9% del HSBC de Londres. Así que es totalmente cierto. Como ex policía, ¿no cree que es una organización mafiosa? Por supuesto que lo es, pero el problema es que han desarrollado todo un rodeo en los trámites de todas las investigaciones que han causado revuelo en los últimos años, y estoy convencido de que hay detectives de Scotland Yard a los que les encantaría hincar el diente en el HSBC, estoy absolutamente convencido. El problema es que, tan pronto como ellos, muestran algún interés por investigarlo, y por cierto, pueden investigarlo porque hay una parte de nuestras leyes contra el blanqueo de dinero que dicen que podemos investigar el delito en este país aunque se haya cometido en el extranjero, lo podemos investigar como si se hubiera cometido aquí mismo, de manera que ese no es el problema. ¿Pero no corremos mucho riesgo cuando le damos un mensaje confuso a la población? Por ejemplo, el año pasado hubo revueltas en Londres y se incendiaron edificios, y había gente que responsabilizaba a los pobres que no respetaban a Gran Bretaña, y al mismo tiempo David Cameron y George Osborne no respetan a la población británica porque contonan y autorizan y no persiguen los miles de millones de dólares procedentes de blanqueo de la droga y del asesinato en masa en nombre del HSBC, y por eso, ¿qué es lo que debe realmente creer la población? ¿Las mentiras que salen de la boca de Cameron? ¿O la verdad es que dice uno de entre todos? ¿Qué pasa con la ley contra el comportamiento antisocial? Aplican esta ley contra las personas que tiran basura al barrio desde la ventana de sus casas y ahora son sancionados con esta ley. Mientras tanto, si el HSBC estuviera en esas casas, se ocultaría y le rebanaría el cuello a algún vecino del barrio y se reirían y venderían su carne como carne de caballo para fabricar lasañas de findus y no los perseguirían. ¡Se morirían de la risa! ¿Por qué existe esa doble justicia? ¿Qué está pasando en este país? Lo ha explicado muy bien, Max. Vamos a analizar la situación actual. Comparto lo que usted dice es algo totalmente escandaloso, que no exista investigación alguna de lo que ha hecho HSBC en México. Desde mi punto de vista, la razón por la que no se ha llevado a cabo una investigación, en primer lugar, es porque las autoridades que deben llevar a cabo la investigación inicial, que es la Autoridad de Servicios Financieros, no tiene a nadie con las habilidades y conocimientos suficientes para hacerlo. Me parece una respuesta muy satisfactoria, porque lo que está diciendo es que en el Reino Unido deberíamos tener una fuerza policial distinta para las personas que son corruptas, sinvergüenzas, incompetentes, unos descarados especuladores. ¿Y qué leyes emplearía esa fuerza policial? Porque estas leyes no son aplicables en ningún código civil de comportamiento que nadie conozca desde hace cientos de años de jurisprudencia. En teoría no hay razón por la que la policía no deba investigar algo así. La policía tiene las suficientes habilidades y conocimientos para hacerlo. Los políticos y el régimen existente han evitado que lo hagan para proteger a la City. Por eso no lo han hecho. Existe un gigantesco muro regulatorio que rodea a la ciudad y que ha sido diseñado para proteger al sector financiero y evitar que acabe ante la justicia por cosas como estas. Hace unos años sí que nos enfrentamos a personajes muy importantes, como en el caso de Guinness y poco después tuvimos el caso Blue Arrow. El caso Blue Arrow fue un caso salpicado con sangre azul. Imagínese lo que significa. Y los investigaron. ¿Y sabe qué? Los condenaron. Se hundieron y fueron enviados a prisión. Y les permitieron muy rápidamente apelar ese veredicto. Y se libraron. Un amigo mío que trabajaba por aquel entonces en la oficina de fraudes graves me llamó y dijo, el mundo ha cambiado a partir de ahora y ya nunca jamás se procesará a instituciones como Blue Arrow. Eso ya no va a pasar. Es demasiado vergonzoso. Bien, de manera que el gobierno es cómplice de las decapitaciones en México y se ríe de ello, y eso es absolutamente inconcebible. Deberían demitir de inmediato y caminar por la tabla del ayuntamiento, la tabla que está en la oficina del alcalde, y podrían atravesarla ceremonialmente, y que ellos mismos acabaran con todo ante la vista de todos. Para ser claros, lo que decimos es que los policías en las calles no son culpables de que los culpen de algo así. Tienen un trabajo y hacen su trabajo, pero solo pueden hacer el trabajo que les dejan los de arriba. Exactamente. Hablemos de los de arriba. No hablamos de los policías que patrullan las calles, porque todos los policías de la pesadilla de Londres son fantásticos, pero el sistema está quebrado. Rowan Davis recientemente ha enviado pruebas a la Comisión Parlamentaria de Estándares Bancarios. ¿Qué les dijo que pasó con esas pruebas? Según tengo entendido, desaparecieron para el público. Sí, fue algo extraño. En agosto del 2012 hubo una petición de pruebas, algo que es una práctica habitual, y cada vez que se forma uno de esos comités, ellos piden pruebas de las personas interesadas. Y yo les envié mis pruebas, donde se decía que, a mi juicio, el sector bancario se comportaba y mostraba todas las características del crimen organizado. Y establecí las razones por las que lo creía. Razoné por qué estaba pasando y expliqué qué es lo que había que hacer. Porque para eso se había establecido ese comité. Lo que sucede normalmente es que se aceptan las pruebas y se registran en un registro para documentos. Y yo estuve visitando la página web para saber cuándo aparecían mis pruebas, pero no aparecían. Entonces llamé y les dije, ¿me pueden decir qué pasa con mi informe, por favor, con mis pruebas? Y me contestaron, vaya que interesante, parece que no hemos recibido nada suyo. Bien. Y yo dije, pues deberían, les importa volver a mirar. Y cuando volvieron, me dijeron, pues no, no hemos recibido nada suyo. Al final seguro que acabó en la bandeja de tonterías, como se la conoce. Y lo que hice fue redactar una carta al presidente de esa comisión y le envié un email y le dije, les he enviado las pruebas y creo que esas pruebas les pueden interesar. Pero cada vez que les preguntaba, me decían que no habían recibido nada. Yo tuve una experiencia parecida relacionada con unas pruebas sobre el escándalo de las escuchas telefónicas de Rupert Murdoch, que desaparecieron mágicamente de la misma forma. Cambiemos de asunto. En Chipre, la población ha visto cómo les han embargado las cuentas, algo que los ha sorprendido. Y volviendo al Reino Unido, donde la gente ha depositado su dinero para evitar lo de Chipre, la pregunta es, ¿les robarán los depósitos de forma similar a estos bancos criminales cuando vayan a quebrar? Porque en el caso del Reino Unido, están hablando de volver a recapitalizar a los bancos. Se avicina un nuevo rescate bancario, como ya predije, solo que esta vez yo predigo que van a tomar el dinero de los depósitos. Basándonos en lo que ha pasado actualmente, y desde su punto de vista, ¿sería sencillo para el sindicato del crimen del HSBC, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, robar dinero de los impositantes del Reino Unido? Creo que una buena parte de ello dependerá de cómo se dirijan esos rescates. Creo que no debemos olvidar que, pase lo que pase aquí, debemos diferenciarlo de lo que ha pasado en Chipre, porque... Porque han cambiado la legislación para facilitar el robo de dinero de los depositantes, y todos esos cambios en la legislación han sido redactados por los banqueros mafiosos, por personas del FMI y la Unión Europea. Son ellos los que redactan las leyes, así que, ¿qué problema hay en cambiar el marco legal por una emergencia? Cambiarán las leyes y confiscarán las cuentas. En teoría, eso no sería nada difícil. Perfecto. Cambiemos pues de asunto. Creo que ya sabemos que eso es lo que va a pasar. Déjeme que le pregunte lo siguiente. Si nos basamos en lo que usted ve como ex-policía y detective, si usted tuviera un corredor de apuestas, si pudiera apostar en algo así, si estuviera en esa situación y hubiera un nuevo rescate en el Reino Unido, ¿cuál sería esa probabilidad? ¿Cuál sería la apuesta a favor de que el Reino Unido fuera a reescribir las leyes para sacar el dinero de los depositantes? No me interesan las apuestas y no tengo esa habilidad. Es algo que nunca he podido entender. Mi impresión es que es bastante poco probable que este gobierno empiece a secuestrar las cuentas de las personas. Sigo creyendo eso, pero ya tienen otra forma de hacerlo y es con los contribuyentes. ¿Los contribuyentes? Es exactamente igual. ¿Cómo traer a Mark Carney para que devalue la divisa y provoque una hiperinflación? Que es lo mismo. Exacto. ¿Cómo la flexibilización cuantitativa que también es una confiscación? Sí. ¿Está de acuerdo con eso? Claro que sí. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. por Rowan Bosworth Davis. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Max, ha sido un auténtico placer. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a la fabulosa Stacy Herbert. Quiero agradecer a mi invitado, Rowan Bosworth Davis. Si lo desean, pueden encontrarlo en Twitter como arroa Rowan Bosworth. El 4 de abril dará una conferencia en Manchester. Vayan a su página web para saber más. Si desean enviarnos un email, háganlo por favor a kaisereport.com. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!